Mi gallito de las rocas 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 Yo quiero estar con mi mascota Es el gachito de las rocas Es buen amigo, juega conmigo Tiene a mi lado con un cifrito Y si me ríe salta, que salta Con sus anitas y entre me abraza Cuando estoy sola, él me acompaña Y me despierta cada mañana Mi gallito de las rocas 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 Yo quiero estar con mi mascota Es el gallito de las rocas Es buen amigo, juega conmigo Viene a mi lado con un cintito Y si me ríe salta, que salta con sus anitas Siempre me abraza Cuando estoy sola, él me acompaña Y me despierta cada mañana Mi gallito de las rocas